Música Mi nombre es Alan Telles Aguilar, soy originario de la Ciudad de México, tengo 32 años y bueno, estoy haciendo mi quinto año en Roma. Dios sabe sus caminos y a mí me ha llamado al sacerdocio a través de ese trabajo particular de ayudar a personas de escasos recursos a ayudar en un ámbito jurídico. Antes de entrar al seminario estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México dentro del ejercicio profesional pude trabajar con personas de escasos recursos, ¿no? Trabajé en algunos casos de derecho familiar como pensión de alimentos o sucesiones y ahí pude tocar la experiencia del dolor de las personas y también pude tocar lo importante que es dar esperanza a todas las personas. ¿Qué es la decisión de la Ciudad de México? No sabía que me iban a enviar a Roma, ni sabía que existía un seminario, en este caso el César. Piense, han sido unos años preciosos, he conocido a seminaristas de todo el mundo y he podido ver que realmente la iglesia es universal. Los he conocido en el día a día, ¿no? Cuando tenemos que estudiar juntos, cuando vamos a la universidad, cuando rezamos y todos tenemos los días que estamos muy alegres y también tenemos los días de mayor dificultad. Pero bueno, lo bello de este seminario es que nos estamos apoyando todos. Tengo un gran respeto por mis compañeros de China, de Vietnam, de muchos lugares que además hacen un gran esfuerzo por aprender la lengua y por estudiar filosofía y teología. Estoy muy agradecido con el Señor que me ha llamado en este camino. Les pido sus oraciones, quiero ser un sacerdote santo y les pido que también sigan orando por el seminario del Colegio César Fiense que se llama aquí en Roma, por la Universidad de la Santa Cruz y que bueno, todo el esfuerzo que hagan de tratar de reunir fondos es un esfuerzo que lo hacen principalmente de frente a Dios y Él es quien les pagará y quien les dará más. Y Él es quien les dará más. Y Él es quien les dará más.